Muchas gracias Cruz y aquí lo tenemos de invitado, muchas gracias por venir. Doctor Rodolfo Cataño, lo vamos a presentar, jefe del servicio de gastroenterología y hepatología del Hospital Rawson. ¿Por qué lo convocamos? Un tema muy interesante. Sí, realmente por el tema de hepatitis virales. Así es, el 28 de julio es el día mundial de la hepatitis y creo que es algo muy importante desde Soy Mamá que lo queríamos plantear porque muchas mamás quizás no conocen si son portadoras de hepatitis C, hepatitis B. Y creo que la pregunta principal para comenzar esto es ¿qué es la hepatitis y qué tipos de hepatitis hay? Sí, las hepatitis virales son hepatitis producidas por virus que tienen, digamos, producen un daño en el hígado. Y la importancia radica en que hay hepatitis que van a la cronicidad como es la hepatitis B y C, son hepatitis crónica. Y también la probabilidad de la transmisión, en el caso, digamos, de la mamá embarazada a su hijo recién nacido. Donde radica fundamentalmente la importancia de hacer la prevención en la mamá. ¿Existe esto? Es decir, hasta el año 92 se sabía que muchas mujeres o muchos hombres o cualquier persona que iba a transfusión no se realizaban quizás los chequeos necesarios y por eso muchas personas se contagiaban de hepatitis C. ¿Hoy la mamá que está embarazada, el médico, ¿le pide esos análisis? Sí, realmente está muy concientizada en nuestra población, los médicos, sobre todo ginecólogos y obstetras, la solicitud de los análisis de hepatitis virales en el primer trimestre de la mamá embarazada. Y eso es muy importante porque evita la transmisión de la mamá al bebé y por ende también se actúa en la prevención de esto y actuando precozmente se impide que haya una transmisión y el bebé se enferme. ¿Y hay vacunas también para lo que respectan los niños o en qué edades se van colocando? Sí, en el año 95 aparece la primera vacuna para la hepatitis A. Algo muy bueno. Y desde las sociedades de pediatría, donde intervinieron infectólogos y hepatólogos de Córdoba también, se logró hacia el año 2004 que se incluyera en el plan de vacunación nacional la vacuna de la hepatitis A para los niños que se aplica a los 12 meses de vida junto con la triple viral. La pregunta es, una mamá que está embarazada, que es portadora del hepatitis C, del virus del hepatitis C y no lo sabe porque muchas personas sabemos que son portadores de hepatitis C en el caso de esta hepatitis, ¿se lo transmite a su hijo desde el momento que ya queda embarazada o no? No, no, no. Lo transmite, puede transmitirlo durante el nacimiento o posterior al nacimiento. Puedes contar tu sangre-sangre para el virus del hepatitis C. También la transmisión vertical para el virus del hepatitis B. Por eso es muy importante la prevención y el chequeo anterior para poder actuar en consecuencia y evitar la transmisión. Bien. El 28 de julio es el Día Mundial de la Hepatitis. El Día Mundial de la Hepatitis. Y en el Hospital Rawson sé que van a hacer algo. Sí. A ver, ¿de qué se trata? Vamos a hacer una campaña de concientización y un llamado a la población de decir, se puede hacer su testeo de hepatitis B y C en forma gratuita, voluntaria y con confidencialidad. Bien. Que esto, si acuden desde las 8 de la mañana hasta las 12 horas, de lunes a viernes durante dos semanas, posterior al Día Mundial de la Hepatitis, pueden hacerse el chequeo este y, digamos, como una manera... Sí, estar de una manera de prevenir también, que es lo que estábamos hablando. Doctor, creo que es un tema amplio, como siempre decimos, todos los temas son amplios en Soy Mamá. El tiempo nos condena de alguna manera, pero no va a ser ni la primera ni la última vez que lo vamos a tener de visita aquí, ¿sí? Lo comprometo para un próximo programa. Por supuesto. Gracias desde ya. Seguimos con mucho más en Soy Mamá porque creo que Cruz tiene una recomendación para vos.